Defensoría del Pueblo inicia inspecciones en establecimientos de salud de la región con la finalidad de verificar el estado de las vacunas usadas en las inmunizaciones y la calidad de atención que se brinda a pacientes, así lo informó el titular de la institución, Edward Vargas. Que estas estén en los ambientes especialmente de almacenamiento para ellos, no se tiene que romper la cadena de frío, y ver todo este tema de inmunizaciones estrictamente en protección y en defensa de los derechos de la salud de todos los ciudadanos, especialmente de la zona rural. Es una supervisión que se está haciendo a nivel nacional, hemos empezado el día de hoy en Tacna, va a culminar la próxima semana, y ya posteriormente estaremos dando los resultados de las mismas. Explicó que en los últimos meses se ha perjudicado derechos de varios pacientes debido a las protestas realizadas por personal de salud, por lo que actualmente Tacna se sitúa en cuarto lugar en vulneración en calidad de atención a nivel nacional, tanto en el MinSA como en e-Salud. Hay preocupación, sí, hay bastantes pacientes que están yendo, hay un problema de mucha burocracia en algunos trámites, hay mucha dilación, hay una vulneración casi permanente en el tema de calidad de atención, se conversa muy poco con el paciente, hay un tema de preocupación en dotación de medicinas, hay un tema de los traslados, un tema de exámenes, entonces es todo un tema del sector de salud en Tacna. Por lo que exhortó a autoridades, contratar mayor personal y mejorar la infraestructura de los establecimientos de salud.